Vamos a ver, voy a dejar que esto parezca, porque la neta, la rima, ¿eh? Voy a abrir esto para ver cómo está escuchando. Prueba de sonido. Prueba de sonido. Las tinieblas han tocado, todos podrían verlo en las cuencas de sus ojos. La forma en que apartabas la mirada de la vida, pudiste de ellas, pero te acercaste, las guiaste hacia él. ¿Abandonar para tener la paz de los dioses? No, las tinieblas no te abrogarán a permitirlo. De modo que entrarás a la guarida de la bestia, laverás a los ojos, y lucharás. Y te vas a ir a la guerra. Esta es tu misión. Esta es tu cruzada. No queda nada más. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy toca seguir con el Senua. Hellblade Senua. En el capítulo anterior, Senua mató a un negro. Literalmente fue cosa del juego. O sea, decían el negro por las cenizas. Entonces. Ok, ya me acordé. Más o menos. Siempre me cuesta trabajo después de un rato. Acostumbrarme a los controles otra vez en este juego, pero ahí está. Más o menos. Los dioses te hicieron un guerrero por una razón. Es tu hermosa. No te dices. No te dices. No te dices. ¡Jaz! Muere. ¡Jaz! ¡Uy! ¡Jaz! ¡A punta de puro putazo, eh! ¡Vamos! ¡Muérete! 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 ¡Uy! ¡Ese no se le tiró! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Soy una maldita máquina de matar! ¡Toma! ¡Rodillazo! ¡Toma! 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 ¡Ya! ¡A! ¡Chif! ¡Vamos, tranquilos! ¡Abre la puerta! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Ya, jefe, tan rápido! ¡Qué carajo! ¡A la madre! Este güey es... ¿Como esta el ataque? ¿Está bien? Bueno, pero... Mientras me mantenga piegando, realmente no me va a hacer nada. Ok, mientras me mantenga piegando, pucutazo, realmente no me va a hacer nada. ¡Era tensa, pero todavía sí puede hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, caray! Tengo una... ¡Joder! A ver... Tengo una llamada... Bueno, ¿qué pasó? Ah... Estoy en stream, pero... Bueno, voy... ... Pues... Ah... Ah... Esto es que de haber sabido... Se me pidieron mover el carro, pero... Si fuera... Si fuera la computadora sería mejor... ¡Uy! ¡Fuck! ¿Pero, si muero? ¿Qué onda, garzón? ¿Cómo estás? Si muero, hago eso... O sea, abajo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué tengo que salir de aquí? ¡No, no, no! ¡No! 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 Ok, ahí está, ahí está, ahí está... ¡Ya, ya puede salir! ¡Pero la pelea está muy chida! ¡No! ¡Pues ya sé! Pero eso me pidieron que hiciera... ...una cosa de llevar más rápido... ...que me quemaba el carro... ¡No me dijeron nada! ¡Joder! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Uy! ¡Esa la concentración...! ¡No es necesario! ¡Elo bueno! ¿Qué pasa? ¿Ya haces un hijo? Ok, aguanta el puta No Ow Oh oh Ya, ya, ya Ya no lo ocupaba A ver Denme un segundito Voy a ver si puedo ayudar allá abajo rapidísimo Y me vuelvo a subir aquí para hacer stream No tardo absolutamente nada, creo yo Teieu, me vuelvo a subir aquí para al menos Cámedi Los enemigos se ayudan un chingo con grupos grandes Ah, me gusta la adrenalina de la pelea un poquito más justa para ellos Por decirlo de una manera ¡Abrete el sésamo! Ok Empecemos con esto El camino que a Helheim nunca es un camino Cada quien debe abrirse tu propio camino Y las harás con sus secretos Encontrarás el tuyo Ok No, mira a Lord Aunque vayas al puente dorado que conduce Helheim Es posible que esté resguardado por una giganta Te preguntará tu nombre Te preguntará tu inedaje Te preguntará por qué estás ahí Los hombres del norte hablan de la guerrera Brinheim Quien se lanzó al fuego y se dirigió a Helheim Para unirse con su amado caído Sidgur Y que fue desociada por la giganta Eso tiene que ser algo ¿No? Ok No A ver acá Tampoco veo nada particularmente interesante Alexander Perro Bienvenido al stream ¡Vaca! Acá, Yeru Cumba, Yeru Estamos jugando aquí el Hellblade Que es un puto juegazo Este De temática nórdica y de peleas ¿Se puede decir así? Y ahora tengo que encontrar estas cosas Pero tengo que averiguar cómo ¿Intuyo que tengo que abrir esta puerta? No Ok, es por el otro lado ¿Cómo llego por el otro lado? Por acá no es Porque si es otra puerta Debes entrar a la casa ¿A qué casa? Aquí veo algo Pero Es muy temprano para perderse Pero Creo que me perdí Ah, ¿puedo entrar por acá? No, ¿verdad? No No Traigo la mecánica del GTA Y quiero correr de manera normal ¿Esto no es una X? No No lo cuenta como una X al parecer Ok 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 Aquí está una X Al parecer Acá está la X ¿Dónde se ve clara una... Una X Es esta pero desde qué ángulo? Está todo oscuro hasta yo me pierdo ¡Bienvenido, Balto! Nuestro mapache favorito Este... ¿Será con esta? No, es que el juego es oscuro El juego es una chingonería Pero el juego de por sí es oscuro Ahorita lo que tengo que hacer es formar Las diferentes formas que tengo aquí Esto tiene que formar algo Tal vez no No puso la concentración aquí No puedo pasar por esta área O sea, se ve que es traslúcido Así debería poder ¿No tienes que buscar piezas? Sí, no Es que no tengo que buscar las piezas per se O sea, tengo que buscar las piezas Pero no tengo que buscar las piezas como tal Sino que simplemente tengo que formar Tengo que ver como tal de que forme La figura que tengo ahí Por ejemplo, aquí puede ser la X O una S O el timo lo raro que tengo acá Que es como la... La esta del cáncer y todo ese pedo Pero no tengo que buscar piezas como tal Sino que tengo que encontrar cosas que asemejen a eso El problema es que no tengo ni puta idea de cómo ir Ok, ¿por acá hay algo? No O sea, mi idea es de que habría algo por acá para poder subir Y es que tiene que haber... O sea, por aquí está la X Es de a huevo Y ahí está esa parte de la X Pero... ¿Cómo consigo la otra? O sea, la otra cruz ¿Desde qué ángulo se formaría otra cruz? Esa es la puta S No me jodas Esa es la S Esa es una puta S No sean así Ok Ay, Dios mío Si no es ahí ¿Dónde podría ser? ¿En el piso tal vez? Sí, es en el piso Pero... Esa es de acá Es esa Ahí está la X ¿Pero cómo subo? Houston Tengo un problema ¡Uy! ¡Qué sueño! No sé un día hay piso Pero sí, algo es un día pesado Ok, por aquí no puedo salir No veo escaleras No, no sé Este ¿Qué es esto? No, es que aquí está la X O sea, la X es esta La X es esta Ahora, ¿cómo logro verla desde allá arriba? Ah, porque si no es esa Es aquella Pero aquella está cortada Estoy casi seguro que tiene que ser esta Ahora Estas son escaleras Pero... ¿Cómo las activo? O sea, el juego no me ha dado alguna opción Para activar las escaleras Ni hacer absolutamente nada ¡Ja! Desde el barco tal vez Vamos de riesgo al barco El tipo de posibles me gusta Pero me dan bastante huevos Me sorprende que aquí no tenga Como tal nada Ninguna letra O sea, yo pondría una letra aquí Pero creo que es muy obvio Esto creo que no lo vi Ah, no No, sí Es por donde entra Aquí, idiota Este Ah O sea, llámate un mini jefe Pero... La pregunta es cómo continúa este pedo O sea, ese nubo no se puede columpiar O sea, yo lo quería hacer columpiarme Pero... El nubo no puede No puedo usar mis armas Para llegar hasta ahí Vamos a seguir el camino de esto Pero... Es esa escalera Que tiene todo esto Pero esta madre está bloqueado La X creo que es uno de esos fierros rojos que cuelgan Sí Ah, no Ah Yo me voy más O sea, es que esta es la puta S O sea, es la S vista desde otro ángulo Yo me voy más porque la X es esto O sea, que esto es la X Esto que está aquí Está más clara Está más completa Pero a ver Es que esto es la S O sea, más claro ni el puto agua O sea, ok ¿Cómo formo una X con estos triangulitos? Es que ahí es una X Pero es una X muy rara Este lugar tiene una mecánica Donde pasas entre la casa del pasado Y el presente en el pasado Están Y el presente en el pasado Están en el pasado Pero... ¿Cómo cambio? De época Ese es el pedo O sea, el gran problema Sí, entiendo Entiendo la mecánica Y está bastante bien Pero ¿Cómo cambio del pasado al presente? No he visto nada que me indique para hacer el cambio Y no me deja hacer ninguna de las mecánicas normales Para hacer el cambio O algún objeto que me permita hacer ese cambio Voy a ver si alguno de los escudos O algo así Como cambio de casa del pasado Como le hago para... Vea donde la X vuela Esta A ver, aquí ¿Qué problema que tiene la María? Mira arriba Oh Oh Tienes toda la razón ¿Ya la agarré o no la agarré? A ver, vamos a... Ya que ya tengo la X ¿Aún no? Ok, todavía no Claro La sexualidad No Ay 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 ¿El juego está bugueado o soy yo? O sea, me la he detectado con peores ángulos, sinceramente Ok Ah, pero no cambió nada O sea, tengo que encontrar las demás para poder viajar al pasado Pero todas las demás están por aquí Es que estoy casi seguro que esta es la puta S Ah, esta es una maldita S O sea, ¿va cambiando algo cada vez que agarra una? ¿Por qué si es así? Es que esto no puede estar así nada más O sea, aquí tiene que haber alguna Pero mirando hacia dónde Y ya me debería aparecer alguna cosa La S o el signo... Busca las S volando Esto no es Minecraft, no puedo volar No, es que... No, es que... O sea, la S estoy casi seguro que es ese mismo Pero visto desde otro ángulo Estoy casi seguro que es ese Pero... No quiere... No quiere O sea, y el otro tiene que ser la combinación de estos dos O sea, que he visto de cierta forma Las figuras flotan en el aire No, y si está bien Pero... O sea, pues es que yo ahí veo la puta S O sea, ese es mi coraje Yo ahí veo la S Mira, hay una carita allá arriba Hola Ajá No, pues es que... Estas son las rodas flotando O sea, la S la estoy tratando de... De acomodar, pero no me aparece O sea, la X ahí está Y es que esta ruina tiene que ser algo específico Que es lo que no entiendo O sea, mi idea con esta Es de que si estas dos las combino Desde este ángulo Se vuelve el signo del cáncer Pero... ¿Cómo puedo ver esta desde acá arriba? Debes buscar las zonas flotando en el aire Como las que estaban en las X Es que hay unas rojas que encuentran en el aire Y tienes que buscar esas ruas Y después voltear a ver a lo que sea que tengo en la figura Ah, ya, ya, ya entendí Ya entendí, ya entendí No la va a activar Recuerden que la figura se debe centrar Sí, la S está centrada Pero aún aparece el símbolo que está a la izquierda Ah, ok Entonces realmente no... No es esa Bueno, vamos a buscar las runas en rojo A ver Hasta aquí llego en este barco Se me hace muy raro que no haya nadado en este barco Sinceramente Y más para acá no puedo avanzar Y checo por acá arriba No, tampoco Es que realmente no hay muchos lugares de explorar O sea Si nos ponemos críticos Realmente no hay muchos lugares por explorar Y no estoy viendo ninguno donde me aparezcan las runas No 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 A ver A ver Me saque de Gerson para ayudarme en este juego Mientras no haya runas Quiere decir que ahí no vas a poder buscar la figura En el barco no hay ninguna runa No se ve nada flotando Por lo general es cuando te acercas que aparecen Pero A ver Checa Mientras no aparezcan No No hay que buscar Es que hay unas madres transparentes Esas Voltealas a ver en varios ángulos Para ver si se forman las escaleras Ah Ok 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 Vamos a intentarlo Si Las escaleras creo que las veo desde aquí abajo Bien Intentas Intenta verlas Si no desde ahí Desde el barco A ver si se terminan Sabas las escaleras Si Ese es el plan Ese es el plan Ahí está Ok 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 Gracias Gerson Gracias Gerson No había entendido bien ese Ese rompecabezas Ok Ok Ya sabiendo ¿Cómo se hace esto? Ah Mira La S No Todavía no Que problema Que problema que tiene Ana María Picha Ana María Ahí está Ya No No Creo que ya no necesito tanta ayuda Porque O sea Ya aquí Ya estoy resolviendo este puzzle Helen Ella procede Grandes muros Las murallas son altas Sus puertas son enormes El nombre de su plato es Hambre Su cuchillo es Lambruna En su umbral Todos tropezarán Su cama se llama Lecho de enfermedad Los cortinajes de su cama Se denominan Llamas De tira funeraria Dicen que es fácil de reconocer Mitad de color negro Y mitad de color de la carne Su rostro Menazante y lujubre Menazante y grim Ah Y ahora abrimos Esto Bien Y será que Que si veo el barco De cierta forma Ah El barco tiene alguna pieza faltante No Entonces Se me pasó algo En alguna de estas Que problema Que tiene Ana María Es que no vi esta puta parte Si A huevo A huevo A puto huevo A Genua Gracias Buena chica Ahora ya que tenemos Esa parte Vamos a avanzar Otra vez Por fin Estamos avanzando Bueno Podría bajarme por ahí Va a ser matante Pero Pues si Pero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gara Hay mucho viento Hay mucho viento La fuente de niebla Encuentra ahí la propiedad Esa canción de nuevo Es Gela El origen de la tiniebla Ya viene Y cadáveres ¡Santa madre! ¡Arriba! Tú no eres una guerrera Eres una vergüenza Los dioses te castigarán por esto ¡Recoge tu espada! ¡Recógela! ¡Combate la tiniebla! ¡Lucha! ¡Se rompió la espada! ¡Se rompió la espada! ¡Se rompió la espada! ¡Mares embravecidos y almas perdidas! ¡Ella había soñado con esto antes! Dicen que los sueños son visiones de nuestros recuerdos Pensamientos Miedos De nuestro ojo interno Pero y si Todos estamos siempre soñando Vamos a estar Solo vemos lo que nuestro ojo interno no crea para nosotros Quizás por eso las personas temían ver el mundo a través de sus ojos Porque si piensas que la realidad de Senua es atorcida Deberías aceptar que la tuya podría estarlo también Deberías aceptar que la tuya podría estarlo también ¡Te has fallado a Rosio! ¡Patética! ¡Despreciable! ¡Maldita! ¡Agochueño! ¿Qué estás pensando? ¿En verdad pensaste que podrías ganar? ¡Eres tan ingenuo! Todos te odian ¡Estás maldita! Mírate Una gran guerrera Débil Patética Vamos Siente lástima de ti misma Porque no queda nadie que la sienta por ti ¿Les gusta cómo practico mis voces? Realmente Me cuesta mucho trabajo hacer esa voz Termino con la garganta lastimada Pero pues Estaba practicando Mira Hola, queridos Yo soy demasiado cobarde Voy a pelear Entonces termino con tu sufrimiento Estaba de perdida Igual que tu espada Estaba practicando Y así chicos Es como me convertí en el Joker ¿Para qué seguir? Tú das todo Y enfrentas Eso que te atormenta Todo para descubrir que todo es peor de lo que imaginabas ¿Para qué seguir? ¿Es realmente ruin preguntar eso? ¿O simplemente tenemos tanto miedo a una respuesta a la respuesta? O sea, tenemos que hacer preguntas La respuesta ya ha sido un recuerdo Un sentimiento Una canción ¿Pues sí se cortó? ¿Me ganaste el chiste? ¿Quieres saber cómo miran estas cicatrices? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En nosotros? ¿Dillian? ¿Vale a mí? ¿Para qué? Gracias a mí Ok Oh, vamos Se cauterizó la herida ¿Qué es? 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 Gracias. Gracias.